Es aborto retenido porque me aconsejaron tratar de que saliera naturalmente en vez de tener que hacerme un legrado porque dicen que es una situación ya lo suficientemente traumática como para someterse a algo que pues es muy doloroso y genera todavía más trauma. Sí, estuve embarazada casi tres meses. Estábamos muy ilusionados, la verdad. Yo de verdad no les puedo explicar lo que se siente. Es triste porque yo me habría gustado haber estado más preparada para esto que estoy viviendo. O sea, estoy perfectamente bien, sana, no tomo alcohol literal ningún día de mi vida, no fumo, no hago drogas ni nunca he hecho. No tiene por qué salir mal, o sea, estoy segura que todo va a salir bien, pero la realidad es que una de cada diez mujeres tiene pues pérdidas antes de los tres meses y jamás me imaginé que se fuera a ser mi caso, pero lo fue. Dije que las redes sociales son demasiado falsas, uno nunca sabe, ustedes en serio nunca saben lo que las personas viven y ustedes me ven acá con una sonrisa y haciendo bromas y riéndome cuando en realidad me he sentido un infierno, la verdad. Me he sentido como fracasada, no sé cómo explicar por qué siento eso, pero como que fallé o que hice algo mal o que fue mi culpa. Especial con el hecho de que todavía está ahí y de verdad no les puedo explicar lo que duele, lo que se siente, las mil dudas que no tiene y que probablemente nunca va a saber porque nunca voy a saber por qué pues mi pelotita se tuvo que ir.